Música Representantes de la Corporación Financiera Nacional CAF y Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología Senacide Ecuador estuvieron en nuestra universidad para mantener una reunión en el Valle de Tecnología con representantes de la Cámara de Comercio de Loja para exponer y someter a observación los proyectos que cada empresa desarrolla en la localidad. El día martes 29 de septiembre en nuestra institución contamos con la presencia de dos consultoras de la Corporación Antina de Fomento CAF y un representante de la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología Senacide en el Valle de Tecnología en la cual se presentaron varios proyectos orientados a la innovación tecnológica en la ciudad y la región. Los proyectos presentados pertenecen a las instituciones como la UTPL, CEMPLAES, Universidad Nacional de Loja y Agencia de Desarrollo Empresarial ADE. Las propuestas presentadas nacieron de la consultoría que realiza el CAF en varios países de Latinoamérica para hacer un levantamiento de proyectos que conozcan y fomenten las potencialidades y necesidades del país. Entonces el objetivo es obviamente capacitar al talento humano del país, al talento humano ecuatoriano, ¿no es cierto? En programas a nivel de maestría y doctorado, ¿no es cierto? En el extranjero, en universidades sobre todo de Europa, Estados Unidos, de tal forma de ir formando una masa crítica de investigadores los cuales obviamente posteriormente a lo que vengan aquí al Ecuador puedan aportar, ¿no es cierto? Que sea un verdadero aporte al desarrollo del país, ¿no? Estos consultores informan que se está realizando un análisis de mapeo en diferentes sectores especializados del Ecuador y del resto de países de la región andina, con la finalidad de conocer el avance de ciencia y tecnología y realizar un proyecto estratégico de innovación en el país. Nuestro interés es apoyar a esta región, sobre todo en nuestro caso concreto a Ecuador y tenemos un gran interés en que se desarrolle como país y entonces pretendemos que esta consultoría no sea un simple informe, que no quede en papel sino que sea algo que se pueda llevar a la práctica y ayude al país. Para la ejecución de los proyectos presentados se ha dispuesto el apoyo de la Corporación Financiera Nacional, Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología y el Ministerio de Industrias y Productividad, MIPRO. El Senacid, por ejemplo, cuenta con alrededor de 70 proyectos con universidades y centros de investigación enfocados a líneas estratégicas consensuadas con la Presidencia de la República y Secretaría Nacional de Planificación orientadas a contribuir con el Plan Nacional de Desarrollo. Los resultados que esperamos conseguir con este proceso de consultoría son dos. Por una parte vamos a hacer un mapeo y un análisis de la situación del Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación de Ecuador en diferentes también sectores especializados y por otra parte el segundo producto sería que vamos a hacer el desarrollo de un proyecto que sea estratégico para la Ciencia, Tecnología e Innovación de Ecuador. Siendo la UTPL una universidad emprendedora y que tiene como misión aportar a la ciencia y tecnología, debe seguir realizando este tipo de proyectos de innovación y apoyo. Agradecer la apertura de la UTPL, la logística sobre todo que nos ha brindado para poder cristalizar esta reunión de trabajo con los diferentes actores. Para el noticiero 7 días en la técnica, Jorlenice.